Bueno, muy buenos días. Es algo muy especial para Miguel Ángel, su equipo de trabajo, los estudios. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Verdaderamente es importante esos espacios para poder llevar ese mensaje a todos los hogares casanareños y yopaleños. Pues Miguel, la verdad, el 29 de octubre es la encuesta real que es donde estamos trabajando fuertemente a fortalecer espacios, lugares donde de pronto no se ha podido llegar a seguir llegando con el mensaje. Finalmente, pues el 29 de octubre que ya faltan un poco, escasamente tres días para terminar esa campaña, pero ahí no termina todo. Ahí es donde inicia un gran trabajo, un gran recorrido para continuar ya con los proyectos que tenemos encaminados y los que nos van a generar el desarrollo productivo económico social a mi departamento. Y pues gracias a Dios ya por lo menos el trabajo se ve reflejado porque ha sido bastante grande. Hemos llegado a lugares muy apartados de mi departamento llevando este mensaje y pues obviamente la aceptación, el cariño ha sido muy bonito. De acuerdo a que hay una gran experiencia que todavía recuerdan como ministra social, el trabajo que se hizo, que se realizó en cada uno de los programas que se sacaron adelante. Y esa es la intención que tenemos también, seguir luchando por cada uno de estos proyectos que son los que le dan el beneficio a toda una comunidad casanareña. Sí, está usted según la encuesta que se ha conocido la tarde anterior a un punto de César Ortiz Zorro, es decir, ya muy cerca y con la cantidad de indecisos que están por encima del 10, 11 por ciento, la balanza se puede inclinar muy fácilmente hacia cualquiera de los dos candidatos. ¿Cuál será la estrategia, candidata Marisela Duarte, en estos tres días que quedan de campaña? Seguir llevando el mensaje, un mensaje que ha sido muy bien recibido porque si vemos mi campaña es la más nueva, llevamos tres meses nada más en campaña porque esto finalmente lo decidí en julio y fue cuando ya me inscribí. Entonces, para ver estos resultados, de verdad que valió la pena tanto esfuerzo y sacrificio en cada rincón donde hemos llegado, en cada municipio donde se ven los resultados, donde se ven obras. Entonces, es continuar con esta gran propuesta muy aterrizada, proyectos verdaderamente que se pueden sacar adelante para generar mayor ingreso, digamos, a los hogares casanareños en las unidades productivas, esos emprendimientos que necesitan estas mujeres, esos padres, cabezas de hogar que también los hay, pero después es seguir llegando cada uno con estas propuestas, unas propuestas aterrizadas. Entonces, aquí es continuar trabajando fuertemente las 24 horas del día, lo estamos haciendo, escasamente descansamos como una hora nada más, máximo dos horas, pero ahí es donde se ve que verdaderamente vale la pena continuar en este bonito proceso. La cara de trasnoche es evidente. Claro que sí, es lo que les digo, escasamente una o dos horas nomás descansando, pero pues cada día se siguen sumando más sectores políticos y lo importante de esto es que casanare tenga bien en cuenta este 29 de octubre a quién le van a depositar ese voto. Nosotros estamos enfocados en seguir trayendo resultados, proyectos, como lo pueden ver, casanare, a pesar de todo, tenemos aún un departamento con seguridad, es fortalecer sectores donde sí se requieren y esa es la intención como gobernadora también, si Dios lo permite, pero adicional a eso, hacer, digamos, que tengan en cuenta un programa de gobierno con cada uno de los sectores de los siete ejes estratégicos que tenemos en mi programa de gobierno están todos los sectores económicos y productivos de mi departamento que le generan ese crecimiento, esa transparencia en los proyectos también, como ya lo hicimos durante el tiempo de experiencia que tuvimos en la gobernación. Entonces, seguir llegando al corazón de los casanareños y sobre todo algo que tengan muy en cuenta también, que Casanare lo tenían en cuenta, era un regalo que decían que le tenían a Casanare y era una zona de espeje donde nos querían, digamos, formar acá como una parte como el Caguán, como ustedes conocen, lo digo de esta manera para que pronto lo entienda la comunidad casanareña que debemos seguir luchando, protegiendo nuestro departamento para que no lleguen esos escenarios a tomarse nuestro casanare. Entonces, acá la responsabilidad es muy grande y como mujer, con las características también, con la capacidad y la experiencia dispuesta a luchar también por los derechos de todas las mujeres y de todo un pueblo de casanare. Sí, anoche terminó reuniones a las dos de la madrugada y hoy... Bueno, esta mañana. Esta mañana y hoy muy temprano de pie y ahora va para Villanueva, ¿no? ¿Dónde estuvo la tarde, la noche anterior, la madrugada de hoy? Acá en Yopal, ayer tuvimos bastante trabajo en Yopal, realmente a diferencia de otros escenarios durante el proceso de campaña de alirio, cuando el nuevo gobernador también. Ahorita la campaña Marisela Duarte ha crecido bastante en Yopal y eso es muy positivo para mí porque realmente hay cariño, hay aceptación y debemos continuar trabajando fuertemente. Si nos toca las 24 horas del día, lo haremos para que estos tres días logremos la meta el 29 de octubre, que ya estamos a... Bueno, ya estamos, mejor dicho, a la par, pero pues eso es una muy buena señal. ¿Por qué? Porque se ven reflejados los el trabajo de estos tres meses. La campaña, las tres últimas campañas, como usted lo indica, candidata Marisela Duarte, iniciaron perdiendo y muy abajo, ¿no? Por muchos puntos y fueron subiendo. ¿Usted cree que ese va a ser el comportamiento esta vez? ¿Se va a repetir esa situación y usted pueda sobrepasar a su contendor César Ortiz el domingo? Claro que sí, la fe primero está puesta en Dios, que él es el que el que quita, y pone Reyes, él es el que todo lo puede, de verdad, y siempre en cualquier escenario Dios está en primer lugar, y a él encaminé este gran proyecto a él, de verdad le doy gracias porque me ha capacitado, porque me ha dado la sabiduría de llevar esta campaña de la mejor manera, dentro del respeto hacia mis, digamos, compañeros de campaña también, porque aquí estamos todavía en un país democrático, gracias a Dios, y Casanare no puede salirse, digamos, del respeto, no podemos caer en el juego de la violencia y de ataques, simplemente es que nos dediquemos cada uno a la campaña, y de esa manera es como queremos seguir creciendo y llegando a la gran meta, que es el veintiuno de octubre, que Casanare tenga en sus treinta y dos años de vida administrativa, la primera mujer gobernadora. Bueno, dentro de la campaña se han vivido también situaciones bonitas, usted se ha separado de su familia por hacer campaña, pero sin embargo hay hechos que han integrado la familia de manera muy bonita, como ese video que le hizo el junior a Lirito, que la hizo llorar, vi en uno de sus estados, que la quebró, la quebrantó ese video que hizo a Lirito, hablando de las agresiones que le hacen en la campaña, y del cariño que le tiene a la mamita, ¿no? Claro que sí, fue un momento que de verdad, como dijo su Mercedes, las lágrimas de verdad pues no se pueden contener ante estos escenarios, y yo ver a Lirio tan comprometido en esta campaña, a Lirio, mi hijo, cuando él, la verdad, casi poco siempre decía, cuando estábamos en la gobernación con a Lirio, decía, bueno, ¿cuándo se acaba la campaña? Él siempre estaba más pequeño y decía, ¿cuándo se acaba la campaña? Entonces, pero verlo ahora, que está tan comprometido y más cuando escucha comentarios negativos o ataques, él sale a la defensa de su mamá como lo haría cualquier hijo, y ahorita pues obviamente apoyando también él, él sale y hace su casa a casa, o cuando se podía, salía con sus hermanas, con los amigos, a llevar ese mensaje, a compartir ese programa de gobierno, y siempre ellos son los que me motivan adicional a eso, a Lirio, a Lirio Grande, le digo yo, a Lirio Grande, a Lirio, mi esposo también, con su compromiso, porque cuando yo tomé una decisión de esta, pues consulté obviamente con él, y le dije, bueno, yo quiero participar ante, ahorita esta temporada electoral en nuestro departamento, y pues motivada por los comentarios positivos también que logramos dejar en el corazón de los casanareños, durante mi paso por la Secretaría de la Mujer, que fue la que transformé la oficina en una secretaría, entonces es importante contar con el respaldo de la familia, de los hijos, y obviamente ya del pueblo casanareño, que se verán reflejados los resultados este 29 de octubre, adicional a eso, Miguel Ángel, como decía él, mami, me encanta tu programa de gobierno, porque ellos ya analizan todo, Miguel Ángel, ellos son adolescentes, pero... ¿Qué edad tiene Lirio? Lirio tiene 15 años, pero como hubo en algunos colegios donde hicieron la Semana de la Democracia, como fue la Alianza Pedagógica, donde fuimos todos los candidatos, expusimos algunos puntos de nuestro programa de gobierno, y él decía, mamá, es un programa de gobierno con todos los sectores y escenarios en esos siete ejes transversales e importantes que tenemos y estratégicos para la elaboración y construcción de un plan de desarrollo próximamente, si Dios lo permite, entonces él me felicitaba y decía, mamá, esto no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr y con el apoyo de nosotros, entonces es algo que llega verdaderamente al corazón. ¿Dónde estudia Lirito? Está aquí en El Hispano, al frente de la finca, ahí hay un colegio que se llama El Hispano... Ah, el hombre pasa la vida. Él pasa la vida y ya llega al colegio. Llega al colegio. ¿Y si es juicio de su nombre o no? Así como decía en la carta, él es de los niños que cada semana me toca ir al colegio porque es demasiado hiperactivo, pero es un joven con un gran corazón... Y al Lirito grande también es hiperactivo y disciplinado. Demasiado, sí. Yo recuerdo porque es que nosotros... ¿Le toca tirarle las orejas o no? No, ya el muchacho ya está más cerradito, ya maduró. Ya el hecho de que vamos a ser abuelos, gracias a Dios, vamos a tener una nieta, si Dios lo permite, y todo sale muy bien. ¿Cómo va a ser parazo? ¿Cuántos meses? Muy bien. Ya tiene ocho meses. Es Laurita, ¿no? Es Laura. Ya está con esa pipota bien grande. Y para nosotros es una bendición que podamos experimentar esta etapa de ser abuelos. Sí, aunque han estado muy ocupados, imagino, no han podido compartir mucho. Sí, no hemos podido compartir. Y Laura es una de las que más trabaja en la campaña también. Bastante. Ella la ven con su barriga bien grande y está corriendo por todos lados y es un gran apoyo, un gran respaldo. Es decir, ¿la campaña integró más a la familia? Sí, está. Camila es la intermedia y ella está en el tema juventudes. Por eso ustedes hoy ven una campaña, Marisela Abarte, con mucha juventud. Ella es muy amigable, ella es muy hiperactiva también y le encanta todo ese tema. Entonces está en su salsa, está de verdad haciendo un papel muy importante. Desde acá les agradezco a Laura, a Camila, a Lirio, a los dos alirios de mi familia por el compromiso que han tenido. Entonces ver mi núcleo familiar tan comprometido, eso me llena de muchísimas más energías y de ver un pueblo de Casanare que la gran mayoría quieren también ver, una mujer en la gobernación de Casanare. Entonces eso es motivante para continuar durante esos tres escasos días que faltan. Pero pues ahí no termina todo, Miguel Ángel, ahí es donde arranca verdaderamente un gran compromiso, un gran trabajo durante los próximos cuatro años donde queremos llegar a todos los sectores, todos los sectores que a nivel nacional han generado esa confianza, confianza inversionista. Por eso ha llegado empresa privada como la Casa Lúquer, que están en Villanueva, la planta de biomasa más grande del país, las ocho extractoras de palma de aceite que tenemos en Casanare, las quince molinos y secadoras, eso es industria, Miguel Ángel, y necesitamos ser lo único. Eso es empleo. Claro, se genera empleo. Si les damos herramientas y los fortalecemos también, así sea desde los comerciantes informales, mire, hoy le agradezco a Dios y a todos estos hombres, guerreros y mujeres que son comerciantes, digamos, no informales, que hacen parte de Yopal y a mí me siento, yo me siento motivada por ellos porque veo que tienen una ilusión, una esperanza, donde los vamos a tener muy en cuenta en cada uno de los procesos y proyectos como el tema de vivienda, de interés prioritario, las unidades productivas, los créditos totalmente muy blandos y accesibles para esas personas informales que trabajan en las calles de Yopal, en las calles de Agua Azul, de Paz de Ariporo, de Villanueva y que nos brindan ese respaldo. Entonces, a ellos mil gracias por esa creabilidad que han creído, bueno, digámoslo de esa manera, en la propuesta de Marisela Barra. Entonces, claro que sí. Y es importante mirar todos estos sectores porque de verdad creen y escuchan buenos comentarios y ellos pudieron verificar cuando fui gestora social que hice un trabajo muy grande con todo mi corazón y eso fue lo que hoy de verdad me motivó a dar este paso. Para nada fácil, para nosotras las mujeres siempre nos han visto como que servimos de pronto solo para los que se les de la casa. Para fritar tajadas, digo por ahí a un amigo suyo. Para fritar tajadas, pero mire que eso ha motivado muchísima mujer que de pronto. Otro dijo que era un irrespeto colocar a una mujer. Que porque no tengo un perfil profesional, pero he demostrado muchísimas capacidades y nunca he dicho, soy profesional y voy a demostrar que soy profesional y es una mentira. Entonces, es mejor ser uno sincero, ser uno frentero, frente a uno. Pero tiene tarjeta profesional, pero tiene una gran experiencia. Tengo una gran experiencia. Es que Miguel Ángeles, mire, hay una gran diferencia en el tema legislativo, al tema administrativo, ¿sí? Sí, es totalmente diferente. El tema que hace, que maneja hoy Alirio Barrera es legislar, hacer, digamos, donde hacen las leyes y todo eso. Sin embargo, no lo ha hecho mal, ¿no? Porque Alirio, para mí, es un secreto y nunca lo ha negado, lo dice con orgullo, que él es un amansador de caballos que ha sido juicioso y que llegó al Congreso de la República. Y nos está haciendo una gran representación a ellos, a los dos representantes, a Aguarchila, a Vladimir Olaya, donde han hecho un equipo y seguirán y seguiremos haciendo un equipo si Dios me permite llegar a la gobernación. Entonces, aquí lo importante es ser uno sincero, que solo servimos listos, oígámoslo así, pero lo hemos demostrado, porque lo más bonito, donde Dios le ponga a uno la oportunidad de uno estar en cualquier cargo, es demostrar ser uno persona, no tirárselas uno de querer ser más que nadie, porque aquí nadie es más que nadie. Y aquí todos somos seres humanos, cometemos errores a diario, pero lo importante es demostrar nuestras capacidades en los lugares donde Dios nos ha dado la oportunidad de estar. ¿Cuál es la diferencia, candidata Marisela Duarte, de que administre una mujer y de que administre un hombre? ¿Usted cree que cuáles son las ventajas de las mujeres? ¿En qué nos ganan las mujeres a los hombres? Yo le voy a anticipar que yo sé que las mujeres son más disciplinadas, son más leales, son, calculan más, calculadoras, pero bien interpretado, y son mucho más metódicas en sus cosas. ¿Usted cree que cuáles serían las ventajas de una mujer en la gobernación frente a un hombre? Pues Miguelán, usted les acaba de decir, uno es más organizadito, uno es más aborrativo, uno, bueno, en el momento en cuando aquí el esposo mío que está trabajando fuertemente también, le llega a su sueldito, dijo una amiga, uno llega y es más, digamos, organizadito, paga primero sus deudas, después ahí sí queda algo, de verdad uno va y comparte hasta con las amistades, pero pues de buena manera uno con, digamos, algún evento o algo que uno tenga en mente, pues uno también colabora. Pero sí, uno es más organizado, más comprometido, y uno le pone un poquito más de corazón a cualquier espacio donde uno está, donde uno puede representar su pueblo, y eso fue lo que hice en Acción Social, gracias a Alirio, porque él me dio herramientas, me dio el espacio, me dio lugar para trabajar en medio de dificultades, en medio de errores, claro, pero nosotras las mujeres somos un poquito más centraditas y más comprometidas y le ponemos más sentimiento y corazón a cualquier proyecto. Entonces, de esa manera, yo sé que nosotras las mujeres somos capaces, somos guerreras, y eso es lo que queremos demostrar con el apoyo, obviamente, de los caballeros, porque, pues solas, pues, obviamente en Casanare el 60% de los electores somos nosotras las mujeres, y hoy desde acá, desde estos estudios les pido el apoyo a ustedes, mujeres casanareñas, guerreras, que seamos, digamos, compañeras, no solamente ahorita en temporada de campaña, sino siempre que tengamos esa sororidad entre nosotras, y que a esos caballeros, a esos hombres también, guerreros, que nos respalden y nos apoyen y nos ayuden. Entonces, necesitamos del apoyo y el respaldo de ustedes para lograr llegar a la meta este 29 de octubre, y pues, obviamente, es demostrando capacidad, experiencia y un gran compromiso. Sí. Las propuestas de Marisela Duarte, dice usted que le preocupan los temas de seguridad, los temas del desarrollo del campo, del desarrollo agropecuario, y el tema social, que es en el que usted se ha movido en los últimos años. ¿Cuáles son las propuestas, por ejemplo, en este tema social? Claro que sí, Miguel Ángel. Algo muy importante y fue algo que trabajó fuertemente a Lirio Barrera como gobernador en el tema de la seguridad. Si hay seguridad, podemos tener los escenarios más bonitos, la infraestructura más bonita y más grande, pero si no tenemos seguridad, no estaríamos haciendo nada. Casanare es un departamento aún medianamente seguro, a pesar de las dificultades. Claro, a diferencia de otros departamentos en Casanare, todavía contamos con seguridad. Se dejó la fuerza pública redoblada, con muchísima capacidad en vehículos, en motos, en sistemas, bueno, la sede de las sistemas más modernas que se construyó acá en Yopal, donde tenemos equipos de alta tecnología, de alta escucha, de interceptaciones, cámaras de seguridad. Pero que necesitamos fortalecer el pie de fuerza, que a nivel nacional la fuerza pública está motivada. Aquí en Casanare necesitamos que nos redoblen la capacidad del pie de fuerza para poder llegar. Miren, en el sector rural hay pelotones de a caballo del ejército y me los he encontrado. Entonces, eso es parte de la seguridad, pero necesitamos avanzar más. Y aquí hay una mujer con todo el compromiso de llegar a cada sector con conectividad muy importante, el tema de conectividad en vías y en conectividad en comunicaciones. Y ese es uno de los grandes compromisos que tengo como gobernadora, fortalecer la seguridad para que siga llegando la confianza inversionista. ¿Pero cuál sería la estrategia, por ejemplo, en el tema de seguridad? Claro que sí, que nos fortalezcan el pie de fuerza. Mire, Miguel Ángel, por ejemplo, la bendición. Es una petición de hace mucho tiempo. Claro que sí. Y, por ejemplo, en la bendición nos solicitan la construcción de un CAI. Eso es una de las estrategias que tenemos en sectores vulnerables, donde logremos llegar con esta parte, digamos, para brindarle seguridad a esos sectores, como es la bendición, como es aquí en Tiloirán, como es acá en Morichal. Hay sectores donde requiere esta protección y ahí es donde vamos a llegar haciendo un trabajo fuertemente en conectividad también, más cámaras de seguridad. Pero sobre todo también es como pueblo casanareño también que entre nosotros mismos nos unamos en una misma voz. Mire, la vez pasada hubo por acá que la misma comunidad fue la que acorraló a una persona que quería llegar a hacer un daño. Entonces, si nosotros mismos nos unimos y nos fortalecemos también como casanareños, obviamente brindando estrategias también que ya están dentro de mi programa de gobierno, donde vamos a sacar cada una de esas propuestas adelante para brindarle mayor seguridad a nuestro apartamento, denunciando y haciendo efectivamente esas denuncias que tengan y que hagan el eco que verdaderamente se requiere para que podamos seguir denunciando, porque a veces denuncian, pero queda en la mitad del camino estos procesos. Entonces, acá es totalmente el compromiso en el tema de seguridad. Adicional a eso, el campo, el campo también unas propuestas y seguir con esos proyectos productivos, alianzas productivas, mejoramiento de vías terciarias, placa huellas, fortalecer el banco de maquinaria agrícola, el banco de maquinaria amarilla, llegar con ese mejoramiento de pradera, mejoramiento genético a nuestros ganaderos, los distritos de riego también son proyectos muy buenos y sobre todo los reservorios en la parte rural donde requiere, se requieren aparte en el sector, bueno, del campo, donde en el tiempo de verano se requiere de verdad esos reservorios para que nuestros ganados tengan de más cerca cómo consumir, digamos, el agua, que es una pieza fundamental también para nuestros ganaderos. Entonces, acá el compromiso es total, las alianzas productivas, llegar con ese banco genético que se requiere también y hacer un trabajo de la mano con el ICA, porque aquí no encontramos a veces los reactivos si toca estar en el Meta o en Boyacá, sino que realmente se hagan un trabajo en equipo para fortalecer el campo a nuestros ganaderos, los campesinos, arroceros, cada uno de los sectores que le generan el desarrollo productivo, económico, social a nuestro casanare. Aquí van a encontrar una mano amiga donde tenemos experiencia como campesina también, como ganadera también que somos. Entonces, acá es el trabajo y el compromiso por cada uno de los sectores. Hoy va a Villanueva, ¿qué va a ser el viernes y el sábado? ¿Qué está dentro de la agenda? Bueno, hoy tenemos en Villanueva, ahorita terminar medios acá y salir para Villanueva, tenemos la parte rural y urbana donde no hemos llegado y nos invita a seguir llevando ese mensaje. Obviamente, siendo respetuosos de los tiempos electorales, ya estamos trabajando a puerta cerrada, las reuniones a puerta cerrada porque ya no se puede hacer por selectismo político, pero sí visitando los amigos que no alcanzamos a llegar y pues obviamente ya quedan escasamente viernes y sábado donde nos vamos a concentrar en Yopal, trabajando fuertemente. Yopal definirá las elecciones además, ¿no? Claro que sí, entonces necesitamos fortalecer. Hay que llegar a 11% de indecisos, hay que convencerlos. Hay que llegar a esa gran cantidad de indecisos que todavía los hay, pero yo sé, mire, tenemos escenarios que podemos comparar. Esto ya se enfocó en la derecha y la izquierda, Miguel Ánez. Entonces, aquí realmente hay que llegar a los sectores donde no se ha llegado, pero sobre todo dejarle algo muy claro al departamento de Casanare, que aquí no queremos una zona de despeje para que nos traigan acá el gobierno nacional a Casanare. O sea, aquí nos quieren dañar, digamos, la tranquilidad, la paz, y el senador ha hecho su oposición muy respetuosa porque él es muy respetuoso ante el gobierno nacional. Sabemos que somos de orillas políticas diferentes. Y cuando me dicen, usted, siendo opositora de otra línea política, ¿cómo piensa hacer, digamos, cómo se dice? Bueno, generar y traer proyectos y recursos. Ya lo hicimos con el gobierno nacional en su momento, hicimos una muy buena gestión. Pero sí, pedirle al gobierno nacional que aquí no queremos ninguna zona de extinción acá en nuestro departamento. Que nos respeten porque acá nosotros como campesinos, ganaderos, comerciantes, comerciantes, a todos esos comerciantes también mis agradecimientos porque me han apoyado fuertemente y brindarles de verdad la confianza que mientras esté en manos de Dios primeramente, en manos de Marisela Duarte como gobernadora en la gobernación de Casanare, nos opondremos totalmente para que Casanare no sea tenido en cuenta como una zona de despeje. Esa es Marisela Duarte, candidata a la gobernación del departamento, quien pues ya está rematando con reuniones a puertas cerradas, reuniones en recintos cerrados, esta campaña hoy va para Villanueva y viernes y sábado, según nos indica, orientará todos sus esfuerzos a la capital del departamento. Dice que recibe con tranquilidad los resultados de los últimos sondeos de opinión, pero sin dejar de trabajar 24 horas prácticamente en el final, en la recta final de esta campaña. Muy amable por su visita, candidata Marisela Duarte. Muchísimas gracias Miguel Ángel, gracias por esos espacios donde nos permiten llegar a cada lugar y a cada hogar del departamento de Casanare. Todo mi compromiso y todo lo más que pueda entregar de mi parte, mi corazón, de verdad, mis anhelos para que logremos hacer el gobierno más social en la historia de Casanare. A ustedes muchísimas gracias, Dios los bendiga. Mamita amada, hoy estoy contento. Es mi entrega de notas del colegio y me prometí que iba a subir el promedio. Sabes que no he sido el estudiante muy juicioso y creo que el mejor aporte que puedo hacer a tu campaña es ser juicioso en el colegio y después salir con todo el amor a hacer campaña por ti. Quiero escribirte esta carta para recordarte la clase mujer que eres, porque uno escucha personas de otras esquinas políticas que hablan de una manera tan fea que yo me digo, se nota que no la conocí, salgo a caminar a contarle a la gente que eres la persona más bondadosa que conozco. Siempre te he oído decir, ojalá uno pudiera llorar a todo el mundo y haces lo que sea para apoyar a los que más alcanzas. A pesar de que te canses, a pesar del estrés del día a día, de las mentiras y los insultos que te hacen desde otra campaña, tú no prestas atención y por lo contrario les dices que Dios los bendiga. Casanare no quiere odios ni mentiras, quiere que se mantenga el buen camino que lleva, salud, vías, agro, industria, turismo, pero creo que lo más importante que debe haber hoy es un buen tejido social. Quiere familias unidas, que se amen, quieren mantener a los niños fuera de las drogas, que los padres tengan trabajo y las madres también tengan el progreso a la par. No me gusta cuando dicen que no estás preparada o que te van a manipular, cuando los que te conocemos sabemos de tu carácter y que lo que te comprometes lo cumples. Quiero decirte que hasta donde has llegado me hace sentir orgulloso, porque así, unos pocos digan que tú solo sirves para estar en la cocina, yo admiro que a pesar de que llegas muchas veces cansada, sigues siendo esa mamá amorosa que atiende a sus hijos, demostrando que puedes con todo, tal ejemplo de la mujer casanareña. Mamita, de todo corazón, te deseo que sigas siendo fuerte, que recuerdes que lo que te animó para llegar acá ha sido servirle a la gente y nada te va a detener hasta lograrlo. Casanare nunca debe retroceder y contigo tenemos la garantía que seguimos avanzando. Sé que vas a lograr ser el casanare más social de la historia y yo te prometo ser el encargado de hacerte masajes y ponerte agua tibia en los pies para que sigas trabajando por un casanare mejor. Con todo mi amor, alegria. Gracias. 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 Gracias.